Médicos, enfermeras y demás empleados de salud se dirigían a los accesos de la Asamblea Legislativa, solo a unos pasos de ellos la unidad de mantenimiento del orden Humo de la Policía. Desde afuera no celebraban la toma de posesión del diputado Guillermo Gallegos como presidente de la Asamblea. Si no, les recordaban la promesa de incluir el escalafón en el presupuesto general de la Nación 2017. De no hacerse este día la hora de cumplimiento de eso que de los 550 millones van la parte para el escalafón, para el ICFA, el veterano de guerra, nosotros vamos a tomar acciones de hecho a nivel nacional la próxima semana, que podría ser cierre de calles, toma de fronteras, reducción de labores en los hospitales, un poquito más duro. Que dejen ya de estar teniendo a los trabajadores y a la población en general en esta incertidumbre, ya que nosotros como trabajadores de salud no pretendemos desistir de este derecho que por ley nos corresponde. ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Que viva los trabajadores organizados! ¡Que viva! Los vehículos que se dirigían a la Asamblea Legislativa para participar en el acto ingresaron, pero tuvieron que esperar unos minutos, tiempo que aprovecharon los invitados a la toma de posesión para tomar fotografías y apoyar a los manifestantes. ¡Escalafón! 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 También lo hacían algunos diputados. ¡Nos vamos a apoyar! ¡Nos vamos a apoyar! En otro portón, los miembros del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Salud de El Salvador, Cigesal, externaban su molestia. Nosotros sabemos perfectamente que es un capricho del gobierno, sabiendo que tienen los millones guardados en Hacienda y no los quieren sacar para pagar el escalafón total y a todos los empleados de salud sin techo. Los empleados de salud aprovecharon para denunciar acciones en su contra, como órdenes de descuento para secretarios y directivos de los sindicatos a raíz de las acciones llevadas a cabo en el pasado mes de octubre. Para El Noticiero, Kelly Mazariel.